El nuevo sistema de justicia penal vigente en Tamaulipas a partir del 1 de julio de 2013 se ha integrado gradualmente como parte de la vida institucional del Poder Judicial del Estado. En la sala de audiencias de la primera región judicial se celebran de manera cotidiana audiencias de diversos tipos, mediante el nuevo esquema de oralidad que se instrumentará paulatinamente en el resto del Estado. Las audiencias son públicas, a las que los asistentes ingresan mediante un registro previo con la obligación de observar el reglamento de conducta establecido. Siendo las 11 horas del día 17 de septiembre del 2014, nos encontramos reunidos en la sala de audiencias del sistema de justicia penal acusatorio y oral del primer distrito judicial dentro de la primera región del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas. Todas las audiencias se desarrollan en presencia del juez, sin que éste pueda delegar el desahogo y valoración de pruebas. A través del nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, se garantiza el respeto a los derechos de la víctima, el ofendido y el imputado, en un proceso que se caracteriza por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, que contribuyen al esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, la procuración de que el culpable no quede impune y, en consecuencia, que los daños causados por el delito, se reparen. Si usted está interesado en presenciar el desarrollo de una audiencia, deberá seguir las siguientes disposiciones. Registrarse en la entrada con identificación oficial. No podrán ingresar personas en estado de ebriedad o bajo la influencia de alguna sustancia prohibida. Evitar comportamientos intimidatorios, provocativos y contrarios al decoro. No alterar o afectar el orden tanto en el exterior como al interior de la sala de audiencias. Y finalmente, se prohíbe el acceso con instrumentos que permitan grabar imágenes de video, sonidos o gráficas. Objetos peligrosos o, en su caso, que puedan provocar una lesión a la integridad física de los presentes. Gorras, lentes oscuros, pantaloncillos cortos, playeras de resaque o chanclas. Alimentos y bebidas. Por su comprensión, muchas gracias. Nuevo Sistema de Justicia Penal Poder Judicial del Estado de Tamaulipas